Oye, este, hablemos de, este, de Channing Berman, tú no estuviste ayer, pero resulta que Pepillo Origel se encanijó así, de manera monumental, porque los medios retomamos lo que dijo de que supuestamente tenía un novio nuevo, bueno, dijo pareja, y entonces que tenía una pareja nueva, que era muy joven, y todo eso lo contó él, ¿no? Sí, claro, todos lo vimos. De su boquita, y entonces, pues yo lo que dije ayer fue que Pepillo ya enloqueció, porque entonces se enoja muchísimo con todo mundo, insultó a una periodista del periódico de León, Guanajuato, este, a todos los que retomamos la información, nos mentó la madre, dijo que todos fuéramos a chiflar la loma, cosas así muy desagradables, que además yo digo, señor, tiene usted casi 80 años, o sea, no se comporta como un señor, parece un jovencito de 15, haciendo un berrinche en la televisión mexicana, ¿no? Pintando dedos, ¿no? Exacto, o sea, tienes casi 80 años, dices que, y presumes que eres un hombre culto y vivido, y la cultura y la vivencia no te ha dado para tener un poco de educación, ¿no? Pero bueno, entonces resulta que a la que le fue peor fue a Chanik Berman, y le dijo, o sicona, y le dijo que no se volviera a parar en el programa de Compermiso cuando era la suplente oficial, ¿no? Pues mi Chanik, cuando va con Maxine, ya ves que ya va con Maxine, no sé cuántos días, pero va a lo largo de la semana, pues que se suelta llorar mi Chanik Berman Ay, no, Pepillo, no, no, Pepillo, si quieres mi sangre, te doy mi sangre, Pepillo Así, y yo, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? O sea, y entonces dice que lo que estaba más sentida era que cuando dijo todo eso de que, cuando Pepillo la mandó a insultar todas las cosas horrendas que dijo Pepillo, este, Marta Figueroa le dijo, te lo dije, como diciendo, ya habíamos hablado mal de Chanik y tú no me hacías caso Ok, entonces dice Chanik Berman que eso fue lo que más le pudo, que eso fue lo que más le dolió, que se ventilara, que ya habían hablado mal de ella y que ya le habían manejado la opción de que Chanik Berman no era una buena persona, ¿no? Todo eso dijo la Marta y yo nomás hoy te lo dije Sí, no, Chanik Ah, Chanik, pero O sea, Chanik dice que lo que más le duele Es lo que dijo Es lo que dijo Marta, porque esto significa una conversación previa, ¿no? Claro A mí me da Se me hace curioso que llega con Con Maxine como si fuera su mamá o su abuelita Y Maxine le dice, cállate, cállate, no llores, dime qué pasó Parecía Chabelita con el padre, ¿no? Ajá, dime qué pasó sin llorar, sin llorar Maxine me dijo Sikona, Maxine Me dijo Sikona, pero lo de Marta Y que ya no vaya, que ya no vaya, te doy mi sangre Que te dijera Sikona o que ya no vas a ir No, que me dijera Sikona Lo que más le dolió fue que lo de Marta Pero entonces Chanik le dice, pero yo creo que Marta no dijo lo que quiso decir Ahí componiéndolo, ¿no? Que te lo dije a Pepillo Que no dijeras lo del noviazgo O te lo dije que Maxine es Sikona O sea, no entendí No, que Chanik Chanik es Sikona Chanik es Sikona Sí, a qué se refiere Y luego cuando, pero a mí lo que más risa me daba Era el Chanik diciendo O sea, yo sé que Chanik Berman Puede, o sea, es una persona que Comete muchos errores todo el tiempo Porque todo el tiempo es como muy impulsiva Y como que se le van las cabras al monte Y como que ya no vive en este mundo Entre que es extraterrestre, pero es terrenal Pero entonces, como que yo la veo así medio Mitad humana, mitad no Pero después de todo lo que ha dicho Lo que me sorprende siempre es cómo es Rogona O sea, cómo hay tantita dignidad O sea, te está diciendo Sikona Te está diciendo que ya no te quiere ahí Te está diciendo que ya sabían que como eres Pues dile, chinga tu madre también, ¿no? Pues órale Y a Marta también Que le diga la tuya, la tuya, Pepillo Y todo al revés, ¿no? Sí, porque aparte pues está demostrando Que no dijo lo que él dice Que dijo con audios y con videos Que en realidad no dijo eso O sea, no dijo ni que andaba con un hombre Ni con nada, o sea, puso el audio ahí con Maxime Y ya era totalmente inofensivo La nota de Shanik fue light, light, light Diciendo, Pepillo, felicidad Es que bueno que estás feliz Que bueno que estás contento Y él ambiciona la nota Y el otro güey le llegaron Y le calentaron la cabeza Exactamente O sea, Pepillo ya perdido en el espacio Pero aparte, a ver, o sea Es que es lo mismo que pasa con Bisoño O sea, toda la vida has dicho cosas O sea, toda la vida has sido esa persona Que ha dado las notas Y ahora te indignas nada más Porque retomaron tus propias palabras O sea, es de locura Si Pepillo tuviera tantita sencillez Tantita humildad Le ofrecería una disculpa a Shanik Porque fue inmerecido lo que le dijo Sí, totalmente Totalmente inmerecido O sea, Shanik Bergman No, no dijo nada Primero, que no haya dicho él Segundo, la nota fue como muy linda Fue muy cool Pero Pepillo original Le calentaron la cabeza Le engordaron el caldo Le dijeron algo muy fuerte Que había dicho Oye, pero que tonto la verdad ¿No? Y luego también a la de León La insultó ¿A quién? A una periodista Dijo que es a periodistucha Ah, sí, de un periodicucho Si es cierto No, no, no Yo creo que se tiene que controlar O que ya se retire Ya que se vaya Y a vivir de sus rentas Y ya es tan intolerante Órale, vámonos Vámonos Está muy amplia la puerta No, no, no